Gracias. 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 Hello, class. Good evening. Welcome to our session. This is Friday. Today is Friday and two people connected only at this time. Why is it like that? Okay. Is that going to be, I mean, is this going to be like that? Two people? It's Friday and the body knows it. Friday and the body knows it. Yeah. Maybe that's right. Yeah. Thanks. Thanks, God. Yeah. Thanks. God. It's Friday. Okay. Great. So this time to check the attendance is very easy, right? I don't even have to go over all the agenda. I mean, all the attendance. I just checked Narciso and then Harrison and that's it. Let's wait for one more minute. Maybe the class, I mean, the classmate will join us. Somebody else is coming here. I think it's normal. And how was your day, Narciso? What did you do? Stay home? Did you have to work? Work? Yeah. Okay. So you had to work. Yeah, I know that. It's right. But I remember once you said you rest on weekends. Am I correct? You rest on weekend, right? You chill on weekends. Or do you work on weekends, Narciso? What? Do you work on weekends? Do you work on weekends? No. Okay. So you chill. Okay. It's a scene. It's a scene. It's a scene. It's a scene. Oh, okay. Okay. I work. Okay. So it's fine. Because you have money. That's why you say that. Narciso is rich. That's why he says that. Okay. Narciso is wealthy. How do you say pudiente? Wealthy. He has a lot of money. I can see that. Okay. So I can see more people are connected. I can see now Daniel. I can see it. Rafa in his corner. Norma is only video call. I mean, audio call. Gabby is here. JC is just connecting. Xiomara is there. I think. And we have Rachel. Judith. Okay. So welcome once again. It's so nice to see you guys. It's Friday. As Harrison said. And you know. The body knows it. And they already paid. Good evening. Good evening. Good evening. I remember that. When it's like. Let's say the end of the month. Because. It's supposed. Right. That every. Everybody gets paid. Right. So. It's Friday. And everybody. I mean. And they paid already. So. You know. Let's let the dogs out. Dejemos los perros afuera. Okay. So let's. Um. Okay. Guys. Well, it's nice to see you. Let's go ahead and. Let me start checking the attendance. Okay. Uh. We are. 10 people. Right now. And this is a good number. Okay. Uh. Let's see. Number one on the list. This is Narciso. Thank you so much. Narciso. And then. Christina. Not here. We said. Daniel is here. Elsie not here. Okay. Um. Next one. Gabriela. Guadalupe. Who is that? Who is this? Who's this? Present teacher. Oh, Gabriela. Gabriela's here. Okay. Elsie's here too. Okay. Now people are arriving. Elsie's here. Gabriela's here. Harrison. Present. Thank you. Next one. Jose Miguel. I don't think he is. Um. The next one is. The next person in here is Jose Ruben. Is Ruben here? Okay. So Ruben not in here. Let's move on. JC. Present teacher. Thank you so much. JC. Linda. Linda. Not connected yet. María Idalia. María Idalia. No. Okay. Let's move on. María Julia. Present. Thank you, María Julia. Next. Marlene Nicole. Not connected. Okay. Marvin Omar. Not connected. Norma Carolina. Thank you, Norma. Thank you, Norma. Rafa. Thank you. Rafa. I'm here to each other. Good. Ready in your corner. Right. Yes. Nice. Raquel. Judith. In your corner. Thank you. Ray. No. Not here. Siomara. 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 No. Okay. Uh. And Judy. Judy. Judy is here. Okay. I don't know. I see Siomara there, but she just, she doesn't say anything. I don't know if that is because she doesn't listen to us. Siomara. Okay. Well, um, well, guys, thank you so much for connecting. And, uh, let me, uh, start with an activity. I, this is my favorite activity, be honest. And, uh, let me see, let me share the screen. This is one of my favorite activities I usually do. I think I did it. I did this already with you guys once, but I'm gonna do it once again. Okay. So I need volunteers. And if it's possible, I need, um, many opinions. Okay. To read. Okay. And also to tell me the best, uh, you know, compliment for these ideas. Okay. Um, I want to hear you guys. I want to hear you speaking. So who wants to start sharing? You can, I don't know if you can see the phrase on top. Yes. Okay. I think you can, you guys can do it. Okay. Let's see. Who wants to read it? And who wants to start, um, completing the ideas? Uh, Siomara, I already marked you as present. No, don't worry. So. Volunteers. To break the eyes of this session. Come on guys. Being grateful at all times is the, is one of the best things you can do in your life. Okay. So today. It's Friday. It's Friday. It's Friday. It's Friday. Now I am grateful for the lies because I have to. Nice. Thank you so much. That's exactly what I want to hear. That's exactly what I want to hear. Today's Friday, August 20, blah, blah, blah. And thank you, Rafa. Okay. Anybody else? Today is Friday. I am grateful for, for the life because I, I have my family with help. And, and I, and I, I, I'm helped. I'm high. I, 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 how work. And I am happy. Awesome. Exactly. Many things to be grateful for. Thank you, Daniel. Thank you, uh, Rafa. More people, more participation, please. Um, hi teacher, um, classmate. Uh, I think that sometimes, uh, we are not, uh, grateful. Um, because of the daily returns, but we have to. I think, and thank you. I don't know if you are going to add more, but I don't. Um, okay. Listen, I think, um, the routine, you know, really, really, um, affect us sometimes, but this is the thing, you know, we should not take things for granted. For example, you get up, right? You get up and then you, I don't know, you go and take a shower, you have your breakfast, and then you take it for granted. But then, you know, just the simple fact of getting up every day is a reason to be grateful for. The simple fact of having something to eat, uh, at breakfast is another thing to be grateful for. You see, there are many things. And I love what you said. Uh, I think it was Linda, right? Um, that, um, we get caught off on the daily routine. And sometimes we just take things for granted, but that's not the best thing we can do. So I want to hear more opinions. Okay. At least two, three or more opinions. Go ahead. Next one. Open your mic. Hey teacher. Thank you so much. Okay teacher, the first today is Friday, August 26th. Okay. And I am grateful for, uh, every day. There are many things of the life and work because you always have to see the positive sides of the line of life. Nice. Thank you so much. That is correct. Yes. We have to see the positive side of line. The bright side, right? As they say. Okay. Thank you. Is there anyone else who wants to participate? Don't keep your ideas for yourself. Share it with the class. No problem. Thank you so much. Let's move on. I want to start today. I know we have a pain in activity. I know that. I know that we didn't finish yesterday and we are going to finish it today. But there's something I want to do before we start with that. Algo más lo que quiero hacer antes de comenzar con la actividad pendiente de ayer. Okay. Lo que quiero hacer es lo que acordamos ayer. Okay. ¿Qué acordamos ayer, Rafa? ¿Qué dijimos ayer? A ver. Que tendríamos que chequear el link. Y vamos a hacer preguntas. Pero al azar. Al azar. Exacto. Exacto. Bueno, voy a dejar de compartir. Okay. Let me see. Let me see. Let me see. Give me a second. Ah-ha, tell me. I can't enter the link. Oh, you can't. I don't know. And what? What problem did you have? El problema con el PDF es que no es un link, solo copie la dirección en la página web, en la Internet. El link del PDF no es un link para entrar. Al presionarlo no entra directamente. No se solo tiene que copiar y pegar el link para entrar a Internet y ahí escucharlo. Así lo hice yo. Es correcto, tíster. Yo intenté entrar directo del celular porque no estaba en la computadora hoy en la tarde-noche. Entonces ya no opté por esa otra opción porque ya íbamos a iniciar clase, pero no pude. Bueno, no hay problema, JC. Thank you for reporting. Envíenme al chat los que conscientemente trataron de accesarlo. Solo escríbeme al chat, or I did, or I couldn't, no sé, para tener una idea. Pero vamos a hacer algo más rápido. Permítame, let me stop sharing. Use your reactions. Sabemos 17, los que tienen apagada la cámara, no sé. Quiero que use your reactions and show me like a thumbs up if you could listen, si lo pude escuchar. Tenemos Daniel, Cristina, Norma. Ahora quiero que me manden una carita triste, así. No tengo caras tristes, creo que sí hay. No sé si encontrarán. O bueno, vamos a hacer más rápido. Usemos los aplausos, aunque no serían para los que le dio problema, pero intentaron. Bueno, quiero ver cuántos son. Aparte de JC. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Linda, that's the purpose. That is exactly what I want you to tell me. Mira, yo no lo entendía, ¿verdad? Hablan rápido. Pero recuerdan que lo que dijimos ayer, que también aparece el link, el script ahí, ¿verdad? Para poderlo revisar. ¿Y los demás? ¿Quién le puede? Póngame una carita. Ahorita un corazón. No, corazón. No, no merece un corazón. Mándeme un stand-up ahora los que ni siquiera intentaron. Pero ven, seamos honestos, los que no intentaron. ¿De qué paso ocupado? ¿Cómo le gusta? ¿Qué paso ocupado? Deja unos cinco minutos ahí, vea cómo hace. Por su, for your own good. Así como nos decía. Yo sí lo escuché, pero la verdad que estaba súper ocupada en el trabajo. Igual aquí en la casa me paraba de hacer un montón de cosas porque me estoy mudando. Entonces, la verdad que me le puse mucha atención. Sí le deberé comprender algunas cosas, pero no al 100%. Ok, bueno, entiendo, entiendo perfectamente. Guys, entiendo de que es la primera vez que hacemos este ejercicio, ¿verdad? Pero tenemos que ir haciéndonos el hábito. Ok. Living some time. Allí dejemos un espacito. Quizás en lo que se está ahí duchando, póngale ahí en el celular, en voz alta y póngale que esté sonando ahí. No sé. Do something. Invent something. But I want you to leave the space. Quiero que deje el espacio para que lo escuche. Sí, después lo que dice Linda, creo que fue. De repente ese es fast speaking. Lo van a sentir un poco más. Se van a acostumbrar a ese fast speaking. Ok. Bueno, quiero hacer mención de eso y para ello, pues, bueno, yo sí lo fui a escuchar, lo fui a escuchar y quería, vamos a hacer algo. Solo para compartirles un poquito de lo, a ver, de la primer speaking, ¿de qué trataba? What was it about? What was the first listening about? A ver, ¿quién más o menos me cuenta de qué trataba el first listening? Teacher, about me, credit cards. I'm sorry. Yes, that is correct. About credit cards. Credit cards, but very fast and speaking and understand a little. Ok, nice, Cristina. That's what I want to hear. Ok. And second question, what is your opinion about what the men suggest that women, the woman, to do with the CC, with the credit card? ¿Cuál es su opinión sobre lo que le sugiere el hombre hacer con la tarjeta, the credit card? For me, it's correct, because the student credit card, the interest is very high, and the men suggesting to the woman is change the credit card, but by others, the interest is low. Ok, nice, thank you so much, Daniel. And one more question, do you think it's a good idea to purchase tabs with credit cards? Stabs on cosas en generales, so do you think it's a good idea to purchase tabs with CCs, with credit cards? For me, it's a pending feature. It's correct. Explain more, please. Depending, because if you, in my case, in my own case, I have, I buy the supermarket, I pay the bills, but to the end of month, I pay in cash, I pay full, yes, yes. I don't pay interest. Yeah, that's a good idea. It's depending, it's depending of the, how say, how say, how you can handle it. It's, it's a, it's a, how say, it's, it's a, it's a, it's a weapon of double firing. Yeah, yeah, it's a, okay. I think there's a ways that you have heard like double, um, age sword, but como, es como espada, sword. Yeah, yes. Yes. I heard somebody else wanted to talk. I don't know if it was Cristina. Alguien quería hablar de eso. Yes, teacher. In my case, I think when I buy something, when it's necessary, but in my case, no, I don't have credit cards. You don't have credit cards. Okay. No, but I think... I don't know if I told you this, but I had a really bad experience with credit cards. So I said no more, like back in, let's say two years ago, I said no more because, you know, interests are really high. And yes, maybe if you are not good at handling, like Daniel Sell, if you can handle credit cards correctly, no las puede manejar bien, I don't think it's a good option. Okay. Porque de repente le llega el statement y what? And then, yeah, you have these surprises. ¿Alguien más quiere participar? Si tuvo la oportunidad de escuchar el audio. Anybody else? ¿Alguien más? Voy a preguntar algo. ¿Se recuerdan qué lo que había comprado la, 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 creo que la hermana del men? ¿Qué había comprado? Una televisión. ¿Qué más había comprado? ¿Cámara? ¿Compró una cámara? Vaya cámara. ¿Y por a a a a a cámara? Ok, ok. Yo recuerdo que era una TV, era un estéreo también que estaba probando un equipo de sonido. Ok, ok, bueno. Bueno, en esa conversación, hay, se menciona una manera de decir dinero. ¿Cómo, quién se acuerda? ¿Cómo dice él? ¿Cómo se refiere el señor al dinero? ¿Cómo dice dinero? ¿No dice money? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? ¿No recuerda? Se lo voy a, se lo voy a poner. Yo lo saqué ahí porque me parece, do, yeah, do, do. Es an informal way to say money. En realidad, do, la traducción literal es masa. But that's a way to say money. Tenemos two examples. I need more do to pay off my credit card bill. Okay, second example. How the money to burn. So, it means have a lot of money. It says that always gives her a big allowance so that she has money to burn. Do you understand allowance? What is allowance? Allowance. 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 Have you heard this word before? Allowance? Is it a new word? If it is a new word. For me, yes, it's a new word. Allowance. When your son, when your son, when your baby, Daniel is, let's say, older or younger, you are going to give a certain amount of money for him to go to school, for him to buy personal stuff. So, that's the allowance. So, that's the allowance. That's the budget you give to somebody. This is the amount of money you give to your son. Okay? For them to spend. That's, there's a name for that. But, I hear people saying la mesada or something like that. I don't remember exactly, but that's, that's allowance. Okay, we have two things. Miren, chicos, tenemos dos frases aquí, dos vocabularies. Hay un montón en esa conversación. Dos para decir money. Y luego tenemos how money to burn, to spend. Okay? This is just, you know, sort of like a general idea of what happened in the listening. Listen. Quiero que la otra clase todos involucren y me participen. Y voy a pedir que también me compartan vocabulario. ¿Qué aprendió usted? ¿Qué sacó de esa conversación? Saqué una listita. Yo siempre recomiendo, si tiene un cuaderno solo para listening, mejor. Póngale su cuadernito listening. Así, así va tomando apuntes, sacando vocabulario daily. Y lo va revisando. Solo dedíquenle para eso. Listen. Va a irse a un dólarcito y compra una libretita y unos clápecitos de colores. Y ya, ¿verdad? Automotives. Ahí compra sticks, stickers. No sé cómo. Ah, no. Post-it se llaman. Y ahí va poniendo vocabulario. Ahí en su oficina. Ahí en la esquina, Rafa. Ahí péguelo. Así. Para que se recuerde. Vocabulario. Ajá. Vocabulario. That's vocabulary. Porque el vocabulario, si no lo vamos repasando, we tend to forget it. Bueno. Let's continue. Tenemos uno más. Y no me quiero demorar mucho tiempo, pero solo porque así vamos a estar rapidito ahí. Miren el otro listening. ¿De qué trataba el segundo listening? ¿Quién recuerda? The second listening feature, the second audio talks about making a booking of flight to Helsinki. Yes. Making a booking. Exactly. Like making a booking or a reservation, right? Muy bien. About vacation plans. Muy bien. Bueno. ¿Alguien quisiera compartir lo que aprendió? ¿De alguna palabra nueva en ese listening? ¿O cuánto se sacó? ¿Cuántas de cinco tuvo? Bueno. Vaya. Quizás lo que ni abrieron el link ahorita ya se durmieron, ¿verdad? Bueno. Wake up, please. Wake up. Vamos a regresar a la clase. Sí. Necesito que I need you to please start checking this. Sí. Lo que decía Linda, mire, pero eso como que es chino, ¿verdad? Fast. Es porque that's what it is. Así es. They speak fast. Y si hay una palabra que nunca la hemos escuchado, va a ser más difícil aún entenderla. Podemos tratar de inferir en contexto qué significa, pero aún así va a ser más challenging. The more we know, the better it is. Entre más sepamos, mejor. Así vamos a ir comprendiendo más el vocabulario. Bueno. Espero, pues, cada quien personalmente deje ese espacio, guys. Y no es por estar ahí bothering o molestando, sino porque I know we need that. Sé que necesitamos el listening. We need it. We need it. Tienen que ir a la par de estas sesiones. It's part of this. Well, let's continue, then. Let's continue. And I want to finish the activity we left pending yesterday, ¿ok? Let's see, Elsie. Acuérdenos, ¿qué hicimos ayer? What did we do yesterday? O algo que haya aprendido. Or something you learned yesterday. Los pasos para hacer correctamente un pedo en línea. Ok. How would you say pasos en inglés? Steps. Ok. Yes. Steps to make an online purchase. Ok, good. That is correct, Elsie. Ok. So, we talked about the procedures in how to make an online order. And we also talked about those, these, and so on. Quiero pedirle a Rubén que nos explique que la diferencia entre these, that, those, y todo eso. Rubén. Eso se llaman demonstrative pronouns. ¿Usted decide cómo lo pronuncia? Ok, Rubén. Ok. El that, this, youth, for plural. Y el that y el this es singular. Ok, this, youth, and that is singular or plural? This, youth, and that is singular. 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 And those, and these? Those, and these, plural. Ok. And this is for near or far steps? Near or far? Uh, that, uh, singular, uh, far, this, singular, near. Awesome. And what about those, and these? Uh, those, uh, plural, uh, far, this, plural, near. Awesome. Good. That's what I'm talking about, Rubén. You got it. You got it. That's good. Thank you so much. Voy a crear los grupos para que den los últimos toquecitos de sus, uh, role plays. Recuérdense que esa es la parte que you gotta shine. You want to shine. Uh, y, así que, pero no recuerdo con quiénes estaban. Y voy a crear los grupos otra vez, como estaban ayer, pero yo quiero que me ayuden. Ok. Ah, vamos a ver. Grupo de tres. Vaya. Victor, eh, Daniel, Norma y Cristina. Daniel, Norma y Cristina. Vaya, vamos a poner, ahorita vamos a poner a Daniel, Norma y Cristina. Ok. Ahorita, vamos a irlo moviendo un poco, déjenme crearlo, me voy a tomar un ratito. Daniel, Norma y Cristina. Ya tengo el grupo de ustedes creados. Idalia, Idalia y Linda y Reynaldo. Idalia, Linda y Reynaldo. Ok. Idalia, Linda y Rey. Pero Rey no está, entonces solo sería Idalia y también. Linda. Y Linda nada más. Déjenme ver, Idalia se me ha perdido. Where is Idalia? Ah, ya lo vi. I am here. Sí, lo que pasa es que estoy creando ahorita el manual. Los, los grupos y su nombre se me había perdido, señorita, pero ya la encontramos. Teacher, my group, my group es Nicole and Rubén. Vaya, déjenme termino el de Idalia con Linda y el número cuatro aquí. El, el Nicole y Rubén me dijo, pero Nicole no está, entonces solo sería JC y Rubén. Nicole. Ajá, Marlene, pero no está, ya vino ella, ¿no? No, 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 no. I don't see. Ya, no está aquí. Entonces solo sería, usted solo sería con, vamos a dejar con Rubén. Con Rubén. Con Rubén. Otro grupo. Ahí María Julia mandó un mensaje. María Julia, Julie y Judith. María Julia, 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 okay, ahorita vamos a ver, María Julia, 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 María Julia, tengo Judith, entonces me faltaría, este. Sí. Rafa, teacher, Narciso y José Miguel. Vaya, este, el de María Julia, María Julia y luego la otra sería, ¿y Julie quién sería entonces? Mary Julie, Mary Julie. Ah, María, María Julia, ya la tengo, María Julia y tengo a Judith, y luego ¿quién va con ellas? ¿Alguien más? Solo ya dos, solo nosotros dos. Solo ustedes dos, ah, ok. El otro, Rafa, perdón, dígame cuál es. Narciso, eh, eh, José Miguel. José Miguel, Narciso. Ok, ya encontramos aquí. Narciso. Vamos acá, ah, ok, solo denme un segundito que estamos haciendo lo manual y eso toma un poquito de tiempo. Vaya, entonces, Narciso, José Miguel, ¿y quién es el otro? Rafa. Y yo, y mi mismo, mi mismo. Mi mismo. Y mi mismo. My self. My self. Ok. ¿Quién más falta? El equipo de, de Linda, ¿cuál es su equipo, Linda? Linda. Y Dalia, Elsie, y Reynaldo. Vaya. Dalia. Elsie. Reyes, ya se conectó a Rey, no, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. Este. A ver, es lo manual, créanme que está challenging este bolado. Le decía, porque los estoy moviendo uno por uno, pero, y moví el que no es ahorita. Ok. Y Dalia. Elsie, aquí, aquí está. Y Dalia se me pierde. Ok. Ok. Vaya. Sí, Char, yo no, no me conecté ayer, no tengo grupo. Vaya, la vamos a asignar ahorita con un grupo. La puede poner a ella si gusta con, con Linda y con Dalia, porque como Reynaldo no está. Y el grupo en su programa de cuatro. ¿Quién, quién, perdón, quién era? Yuri era, ¿verdad? Homara. Ah, sí, Homara. Sí, Homara. Ah, sí, Homara. Dime, dime a second. Entonces vamos a ponerla con, con Linda, ¿verdad? Ok. Ok. Vaya, Gerson, ¿con quién le toca a usted? Gerson. Sí, dime a cualquiera, teacher, no hay problema. Vaya, no habían terminado, todavía no tenían nada. Ok. Ah, pues le vamos a asignar ahorita. Gerson, teacher. Ajá. Creo que estaba conmigo y con Julie. Con Julie, ok. Ok. Entonces, Julie, pero vaya, este, vamos a asignar entonces, vaya, miren, tengo a Rubén con JC, nada más. Luego tengo a Cristina, Daniel y Norma, María, Julia y Raquel Judith, ¿está bien así? Narciso, José Miguel y Rafa. Gerson, Yuri y luego Elsie, Linda, María y Dalia y Xiomara. ¿Alguien está en un lugar incorrecto para cambiarlo? ¿Estamos bien así? Aunque está un grupo aquí de cuatro. El de Linda y veo que tengo de dos. Entonces Xiomara la vamos a asignar con, con el, con uno, con uno de dos. Ok. La vamos a cambiar. Ok. Bueno, entonces ahorita, cual, si le tocó con el que no estaba, pues ahí trata de, de ponerse las pilas, porque el tiempo va bien rápido. Aquí vamos, chicos. Go. Go. Gabriela. Hello, Gabriela. Hello. ¿Con quién estuve trabajando ayer? ¿Con quién estaba trabajando ayer, Gabriela? No me conecté ayer, dicho. Pues la vamos a asignar con, con Rubén y JC, les dice que iba a estar usted. Ok. Ah, vaya. No, 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 no. Gracias. 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 For the information, please wait a minute. I'm going to check the mistake. Oh. Okay, Miss. Your password has expired and you have to reset it. Oh, my God. That's the problem. Thanks. I'm going to change it right now. There is something else. Will I help you? No, Miss. Do you help me? No, Miss. 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 Ya no hay. Mister. Ya no voy a decir Miss. Tengo que decir Miss. It's a pleasure. Y hasta ahí, no sé. O. Sí, hasta ahí, digo yo. No falta. Aquí ya se resolvió, ¿verdad? Sí. Ya no diríamos sure ni nada de eso en adelante porque esas eran las preguntas que se supone que Idalia iba a entrar ahí como. Sí, porque no se incorpora Linda nuevamente. Ah. Como, como si, o sea, siempre como si la vamos a. Así. No sea tan cortito. Vaya, entonces sería Reinaldo. Yo voy a decir, it's a pleasure. Could you answer some questions? La encuesta, ¿verdad? Ajá. Sure. Sure. I'm going to transfer with... Tengo departamento. Credit department. Teacher. How do you say departamento de cobros? Puede ser a financial department es una opción. porque como financia el departamento de finanzas es el que cobra me lo puedes poner en el chat no sé si lo puedes ver ahí lo mandé le cayó el financiero de parmen el financiero de parmen dice que nosotros le llamamos así y hay un ese cuando hay un departamento que existen un pagador le llaman esa es collection le llaman collection department ese es el departamento que tenía marchada en la empresa para hacer si hacía cobros regulares pero también gente que no pagaba collection department no me suena como si fuera de colección colección no pero colección de money exactly es más yo creo que si el departamento de cobros podría decir más en esa línea collection department tenía una cuenta yo trabajaba por AT&T y teníamos un departamento de colección solo para cobros ok we can say we can say that of course bueno como van ya más o menos thank you ya por los pagos vamos a pagar con la computadora ya nice vaya entonces yo le voy a decir hello my name we have your order could you could you say to me the way of payment yes of course T-Way is by ready car ok could you say to me the car number yes the car number is 45 29 71 perfect give me your address for shipping please my address is San Andres Street number 8220 house number 5 San Salvador you will receive your engines the next Monday ok thanks for helping Mr. House have a nice day have a nice day too Mr. ok more or less ok ok ahí le hemos agregado en la dirección para que no le puse yo San Andres pero que ya se vio en línea verdad entonces solo estamos como pidiendo el el precio para hacer de un solo de la compra porque yo ya vi número y ya lo vi todo o la que está usted pidiendo ok entonces I need I need no the price of shoes by perfect cuál la descripción ajá ahí es donde está pidiendo guad perfect no no pero es que ahí me preguntaban cuál era la graduación de los lentes o qué por eso dice ajá ajá por eso le decía qué tipo de zapato necesita o podemos poner formal deportivo casual entonces what what type of shoes do you need profesor what what qué tipo de zapato necesita zapato what again el traductor me sabe what kid of shoe do you need what kid of shoe do you need what kind of shoes do you need do you need correct yes what kind of shoes one guys les voy a dar unos dos o tres minutos más porque los demás ya están casi listos ok así que vamos a las pilas si estoy viendo estoy viendo terminemos damos algo corto unos dos minutos más y luego les voy a la oportunidad ok ok chau Gracias. 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 ¿Estás listo? ¿Estás listo? Nos quedamos en la mitad de la práctica. ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡No faltaba repasar! ¡No, no, no! ¡Ya habíamos terminado! ¡Estábamos practicando! ¿Quiénes le faltaba aún? A ver, levántate la mano. Raise your hand. ¿Quién le falta? Xiomara. Los otros están listos para compartir. ya estamos entrando en calor ok nice y que todavía son las 9 de la noche imagínate es viernes ya les pagaron que más what else do you need no dice Xiomara ok ok y todo después para el paseo ok well guys it's ok let's start sharing pero yo creo que le voy a tomar la tendance de una vez para que así ya se quedemos practicando ok I want to hear everyone quiero escucharles a todos ok I know you have a lot to give and that's why I want to give the time for everybody to participate Rubén, do you want to ask anything? no, ya quito la mano ok Rubén, I got you what did you want to say, Rubén? ¿qué quería decir? como usted dijo que lo que no había terminado es que levantara la mano ah ok va a tener que you will have to improvise va a tener que improvise ok ok well let me check the attendance ok let's see number one we have Narciso present teacher thank you Narciso Elsie present teacher thank you Gabriela oh I'm sorry Daniel present yo sigo yo sigo yes present thank you Angel Narciso Cristina Daniel sorry you know it's Friday you know I'm thinking about going out ok Daniel Elsie Gabriela no present teacher ok Harrison present thank you Jose Miguel present teacher thank you Rubén present teacher thank you so much JC present teacher thank you Linda present teacher thank you so much Miss María Idalia present teacher thank you María Julia Mary Julie welcome thank you Marlene Nicole she's just having a party I think ok Marvin Omar maybe they went you know Marvin Omar Norma Carolina present Norma thank you Miss Rafael Ernesto I'm here teacher in his corner thank you it's correct Raquel Judith present thank you Miss Ray is having a blast as well it's just enjoying Encio Mara and Judy ok we're finished thank you Judy ok so let's start who is going to start first Linda ok go ahead Linda ok thank you for calling eBay customer service Linda speaking how can I help you hi Linda my name is Elsie I have an issue with the webpage I want to buy a dress for tonight party and it doesn't work I understand we're sorry to hear that I know our IT support can solve the problem could you hold on please I'm going to transfer your call with her good morning my co-worker said the problem you have had with our webpage I will ask you for some personal information could you give me your user and the password please sure it's LC and the password is E 40 20 A thanks for the information please wait a minute I'm going to check the mistake okay miss your password has expired and you have to reset it oh my god that's the problem thanks I going to change it right now there is something else will I help you no miss you helped to me very much it's a pleasure could you answer some questions sure i'm going to transfer with rosie okay hi miss elsie how are you fine i'm going to ask you some questions did our argent solve your problem yes they did how many times have you bought at the webpage i have bought around 25 times okay thank you for your time elsie you will have a 15 percent discount next time you buy that's really cool bye rosie goodbye elsie have a nice day happy customer right great job ladies okay hey that was a full call right you guys handle that call i like how you interact linda transfer that call to idalia idalia sold it and then back to you linda and then you make sure the customer lives with a happy face so that was really good thank you maybe linda and idalia and else you already worked in call center or customer service you don't want to tell that you guys know how to deal with this okay good i'm glad yo cuando llamo a claro y por algún problema y me asiste mal siempre contesto la encuesta siempre le pongo 10 5 yeah yeah thank you so much that was really good honestly honestly that was really good really good interaction girls okay now we have the space for a second group meet here my group thank you daniel okay good morning thanks for calling to the apple company my name is daniel how can i help you okay thank you i need you help me to buy a computer in your website sure of course the website is www 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 Okay, hold on a second, please. I'm going to transfer to the credit department. Okay. Cristina. Hello. Hello. Welcome to Coding Financial Department. My name is Cristina, and I cannot help you. Oh, yes, Cristina. My name is Norma, and I need to pay a computer for a model number 5 with my credit card. Nice to meet you, Norma. I'm going to send a link about your complete device. Okay. I complete the information on the link and send in your email. You can verify the pay, please? Yes, of course. I received complete information on the pay. Thank you. Okay, when I write my computer? In three working days. Okay, thank you. Thank you for helping. Thank you for buying in Apple computer. I have and I die. Have and I die. Okay. Nice. You see, you guys have the same methodology of involving the three agents or three people on that conversation. Good job. I wanted to say business day. Business day. They don't work in days, which is also okay. But they say business day from Monday to Friday. Okay. Doesn't include holidays. Doesn't include weekends. Good job. Good job. That was really good. Cristina. That was really good. Norma and Daniel. Thank you so much for the conversation. Nice ideas. We have two already. We keep going. Next one. You have raised the bar a lot. So that's really good. Narciso. Narciso. Oh, Rafa. Ready. I'm ready, Rafa. Yes, I'm ready. Okay. Good morning. Thank you for calling for plus storage. This is Narciso. What is your name? Good morning. My name is Rafael Sandoval. I call you from El Salvador of the company All Motors. Okay, Mr. Sandoval. How can I help you? We need 25 Caterpillar engines. Okay. Let me check this stock because those are very famous. Here, please wait. Okay. No problem. I wait on line because this line just passed busy. Thanks for waiting, Mr. Sandoval. I confirm the way you have your order. Could you say to me the way of payment? Yes, of course. The way is by credit card. Okay. Could you say to me the card number? Yes. The card number is 45-29-71. Perfect. Give me your address for shipping, please. My address is San Andres Street, number 8220, house number 5, San Salvador. You will receive the rest side of your engines the next Monday, Mr. Sandoval. Okay. Thanks for helping, Mr. Narciso. Have a nice day. Have a nice day, too, Mr. Sandoval. Okay, bye. Okay, you see, Rafa is a really friendly customer, and Narciso is a really, it sounds like an expert one. Okay? Assistant Rafa. So, I wish every customer were like, Rafa, you know, have a nice day. Take care. Okay, good, good. So, thank you for that. You know, I like the idea of purchasing, you know, those type of engines. It sounded like a real call, guys. Thank you. Fíjense que no hay mucho, la verdad, que muy buena interacción. Estoy escuchándoles, y la pronunciación goes really good, and that's the idea. Okay, so, thank you so much for that. Rafa dijo, the line just passed busy. Esa parte, la única que me quedé como, como, ajá, ajá. Maybe, yo just want to say, this line is very busy, it's very busy, or it's busy. Very good. Pass, no, necessarily. So, eso, pero lo demás sounded okay. Thank you, Narciso and Rafa, for that interaction. Okay, good. Okay, let's see, next one. Who's missing? Okay, Ruben, Gabi. Teacher, I have a question. Yes, what is it? How does it pronounce? Mantenimiento. Maintenance. 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 Okay, thank you. Okay. Thank you for calling to the Cachara SB. I am Ruben. How can I help you? Hello, I am Carlos. I have a problem with his wet face. Oh, I'm sorry. For that boot and this moment, our parks, is in my name. It's in my name. But if you want to buy some articles, I'm going to gladly help you. Yes. Yes. I would like to buy a part of the shoes. Of course. Of course. At this moment, I am sending you our catalog of shoes which would you like? I would like to buy the blocks purchase. Okay. Get me a minute. I am passing the report to the state department and they are going to follow their purchase process. For the company, you will receive a special discount. Thank you. Okay. Thank you. Hello, Gabriela. I am going to follow the process of your purchase. I see that you are interested in sports shoes. Yes. How are you going to pay? With my credit card. Go to payment method and choose credit card payment. Enter your full name. Then you can remember the amount of money, check that everything is correct and accept. Okay. Thank you, Miss. Some type also that can help you. No, thank you for helping me. You are welcome. Okay. Okay. Only that. Thank you so much for that conversation, JC and Ruben and Gabi, right? The conversation went well, was really good. I have little observations on the pronunciation, okay? Okay. En primer lugar, para decir su página no funciona. Yo escuché que dijeron his web page or website. Ese his no sería el indicado. ¿Cuál sería en vez de his? ¿Qué tendríamos que decir? ¿Qué otro possessive pronouns or adjective podemos utilizar? ¿A quién pertenece la página? ¿Cómo le diríamos a la persona? Porque I heard you said his web web page. ¿Qué tendríamos que decir? De él. Es de él. Esa bien. Pero no es de él. Es de quién. Es de la empresa. Está bien. De la empresa. Y. Es una empresa. Y. Está bien. Lo que usted le está reportando, el agente representa a la compañía. Your website is not working. Your website is... Alguna pronunciación, por ejemplo, Rubén, comprar, decimos buy. Buy. Como buy, lo mismo, buy. Escuche buy. Artículo Rubén se dice arico. 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 Ajá, arico y hay una frase que dijo, I am going to gladly help you. Que se escuche el glad, porque es, le voy a ayudar con, estaré feliz de ayudarle. Le creo que glad dijo, ¿verdad? Bueno, no sé. Gladly. Gladly, ajá. I'm going to gladly help you. Este, en un momento dijo, I am sent. Este, estaría incorrecto. ¿Qué tendríamos que decir en vez de, I am sent? Voy a enviar, o estoy enviando, como tendríamos que decirlo, pero no, I am sent. Podría ser, después del verbo to be, I am sending. Exactamente. Después del verbo to be, ponemos, I am sending. I am sending. Siempre que pongan el verbo to be, y ponen un verbo después del verbo to be, ing. Mandatory. ¿Ok? Y lo otro es nuestro catálogo, para pronunciar catálogo, decimos catalog, 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 catalog. Luego, para decir gracias, Rubén, quiero que, quiero que me diga ahorita gracias, no, creo que diga gracias. 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 Que suene, que suene un poquito más a TH. Thank you. Thank you. Thank you. Ajá. En algún momento escuché thank you, con mucho, mucho sonido de S. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No, thank you. Thank you. ¿Ok? Eso es importante. Thank you. I think. Esa think. Tha. I thought. Yo pensé. Thank you. Es el mismo sonido. La otra parte, Gabriela dijo, Gabriela greets you. Creo que te saluda Gabriela, quiso decir, ¿verdad? Este, eso. Solo digamos en inglés, diga Gabriela speaking. Gabriela is speaking. Oh, this is Gabriela. Así, pero Gabriela greets you, no, ese suena, no es tan común escuchar. Entiendo que dice Gabriela te saluda, ¿verdad? Pero eso lo digamos Gabriela speaking. Or, um. Sí, es que no tendríamos que decir que tenía que decir de una vez saludar, hacer la acción. Good morning, Gabriela speaking. Ya se sobreentienden que ese es el saludo, ¿verdad? Pero no greets, ¿sí? Entonces vamos a decir Gabriela, Gabriela is speaking. O, this is Gabriela. Hi, good morning, this is Gabriela. Hi, good evening, this is Gabriela. O Gabriela is speaking. How can I help you? ¿Ok? Y al final, something, escucha sometime. Es something, algo. Something, something. Something. Aquí está el mismo sonido de TH. Something, 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 thank you. Something, thank you. Es el mismo TH. Y lo último, gracias por ayudarme en inglés, ¿cómo decimos? Thank you for? Tell me. Exacto. Eso fue lo que escuché y sería thank you for? Después de for, ¿qué decimos? Helping. Helping. Exacto. Es una preposición, no se olviden que de la deroga en ing. Ok, guys. Bueno, ahí estamos más o menos. Thank you so much for... ¿Alguien falta? ¿Quién falta? Who's missing? We finished. Did we? We finished. Siomara, we finished. No. You're missing. No, we finished. Ok, go, Siomara. Ok. Mr. Herson. Miss Julie. Miss Julie, creo que. Julie? Hello. Hello. Hey, Carl. Ok. Inicio. Julie? Good morning. My name is Siomara. Thanks for calling the World of Stu. Good morning, Siomara. I'm Julie Hernandez. Okay, Julie. How can I help you? I need help the price of the sun shoes. Perfect, Julie. What type of shoe do you need? I need some sport shoes. I need some sport shoes. We have some that are cut 100 in black and other white color with free of 85 dollars. Perfect. 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 I should, I choose, I choose, no, esa sería, I, thank you. Okay. I choose just the plus one. Okay, we, 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 we will send you the first order. Okay. The payment will be in course, in course. We, when I can resize it, resize it. Okay. 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 Thank you so much. Yes. Thank you so much, Judy. Thank you so much, Siomara, for that. Uh, well, the conversation went well itself because it is understandable. Everything you are saying is understandable. We just need to double check some, um, some pronunciation. Okay. Así que si lo puede ir anotando, I will appreciate it. Okay. Al principio, uh, vamos a expresar un poquito más fluido o quizás un poquito más, um, natural. How can I help you? 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 Okay. Okay. Luego, el verbo en la, en donde dice I need know, acordémonos de que si tenemos dos verbos, los unimos con el to. I need to know. A menos que el verbo que viene, pues, acepte un ING y ese es otro tema, ¿verdad? Pero si no, lo de la regla general, dos verbos unidos con to. I need to know. I need to know. I need to know the price. Luego, ah, para decir tipo, type. Type. Ahí dijeron tips. Es type. 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 What type? What type of shoes do you need? What type? Luego, ah, para pronunciar el verbo costar. Eh, escuchen cot. Escuchen sonido de T y es primero una S y luego va la T. Miren, escuchen eh, cost. Cost. Y termino con sonido de la T. Cost. 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 Al final termina con sonido de la T. Para decir precio decimos price, price, no price, price. Y el verbo elegir es choose, presente, chose, pasado. Ya escuché chose. Es choose, presente, chose, pasado. Choose, chose. Choose, chose. Choose, chose. Choose, chose. La compra es purchase. Método decimos method. El verbo recibir decimos received. Y llegar se dice arrive. Arriving. 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 Y la última observación. Thanks also no es tan común. Mejor digamos thank you to. O solo podemos decir likewise. Que es una manera de decir igualmente. Se lo puede mandar. Quiero ver likewise. Esto es bien formal y suena bonito. Por ejemplo alguien me dice have a nice day. En vez de decirle you too le digo likewise. Likewise. De la misma manera para ti. Eso quiere decir likewise. Suena bien. Podemos decir thank you to. O you too. Eso verdad. Pero likewise suena bien en ese final. Ok. Ok. Bueno. Thank you so much for your attention. And appreciate that. We need to move on guys. We are going to study a topic. Which I think we have already practiced. Ok. And this is how to use can and could. Ya hemos hablado de esto. Así que vamos. If you have questions. Don't say. You know. To ask. Si no. Pero vamos a pedirle. A los autores. De esta. De esta. Conversación. Que nos ayuden. Ya que tenemos a los dos. Tenemos a los. A los. Actores. A los. Actores. Principales. No queremos. A meter plagio. Ahorita. Ok. Ok. Linda. Y J.C. Ok. Don Carlos. I'm here. Ok. Thank you. Gracias por llamar. Linda está hablando. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, Linda. ¿Puedes darme alguna información sobre el producto washer? Of course. It has a capacity of 5.2 cubic feet, a turboprocessor, and an intelligent keyboard. I see. ¿Puedes darme información sobre la guarantía? I'm sorry. ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Puedes darme información sobre la guarantía? Gracias. La guarantía es para... Nice. Gracias, Linda, Juan, JC, por leer. I like it. That was really good pronunciation. No tengo que decir más, solo un pequeño detallito. Esto va aquí porque es una abreviación, ¿verdad? Cubic, que es cúbicos, y fit, que hace referencia de pie, la unidad de medida. Un pie, dos pie, es bien típico como se lee, se mide. Cubic feet y lo otro, para decir un procesador, el acento va en la primera sílaba. Es processor. 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 ¿Ok? Y lo otro, el keyboard, que es el teclado keyboard. Lo demás, everything went well. Thank you so much. Quiero aprovechar, comentar sobre esta parte. Mire, donde Linda dijo, I'm sorry, could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you repeat that? No, porque lo dijo malo, eso lo estoy diciendo porque es bien común escuchar que a veces alguien, cuando no escuchó, dice, what? 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 Y eso es bien informal y bien mis... That's not respectful. Entonces, aquí está una frase, could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Or say that again? Eso vamos a decir. Así que, no digamos, what? Acuérdense de esta frase de este día, diga, could you, I'm sorry, could you repeat that, please? Tenga la lista, no diga, what? No se acostumbra a decir, what? Porque es bien común, pero que es esto. Entonces, voy a decir, what? Vamos a decir, I'm sorry, or sorry, could you repeat that, please? Ok, ya que nuestros compañeros la leyeron, me gustaría saber, I would like to know if you have any question, pronunciation. Yes, teacher, I have a question. What is different between may and can, who and when to use it? When to use could, may, and can, esa es la pregunta? Yes. Ah, ok. Different. So you said may, could, and can, lo que acaba de mandar ahí en el chat. May and can. Oh, may and can. May es más para permisibilidad, indica más permission. Permission, 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 y es, 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 es indica, es un indicador de probabilidad, pero es más, it's more like permission that you want to ask, ok? Okay, el, el, quien es más habilidad, that would, that would be one difference, ok? May I go to the bathroom, may I come in, like, very formal, and also you are asking for permission in a way, like, that, that, that can be one difference, may and could, ok? Ok, en esta ocasión tenemos could and, en, en, can, la diferencia ya la hemos mencionado, no sé si alguien se acuerda. El could is more polite than, in, can. That's it, that's it, that's it, that's it, good. Um, so, any question, algo más, no sé si ayudó un poco eso, lo que mencioné y lo que acaba de agregar Daniel. No, yes, do you want an example, may, may I, fíjese que la otra cuestión es estructura, porque es, may, es típico encontrarlo con may I, porque may you, may she, not come on, never heard that. De la estructura del, en cambio, can you help me, sí, verdad, pero para decir, may, may you, no es tan común, honestamente. May I, may I, sí, por eso es más como, me, myself, asking for something, asking for, you know, permission. ¿Alguien ha escuchado alguna frase con may I, que le gustaría? May I come in, may I come in, teacher? May I come in, yes, yes, Rafa, come in. Ok. May I come in receiving classes in, like, face-to-face classes, that'll be great, ok, but then, so that's the way it is. Ok, if you have any comments or any doubts, please don't hesitate to ask. No, Vasile, en pregunta. Vamos a movernos un ratito, un poquito más hacia adelante. Un segundito, please. We have these questions. What does Juan want to buy? What does he want to buy? Que lo que vamos a leer. He wants to buy. Pro washer. Ok. Ok. The washer machine. What question can you say instead of repeat? Guarantee. Ok. Keep it. What question can you say instead of repeat? The guarantee. Information about the warranty. About the guarantee. Hmm, no, what question can you say instead of repeat? Can you give me information about the guarantee? And instead of repeat, what can we say? Do you, ¿saben qué significa instead of? No. En vez de, en vez de. Instead of, este, este. Ajá, y ahí, ¿qué tenemos en la conversación? Repeat. ¿Qué tenemos ahí? Could you repeat that, please? Ajá, so I'm sorry. Could you repeat that, please? Y otra, alguien dijo, can you say that again, ¿verdad? Alguien más que otra, otra pregunta que podemos decir, en vez de decir, repeat nada más? ¿Qué dirían ustedes? Hay una manera de decir que no entendió y suena bien. I'm sorry, I didn't get it. Can you, can you say it again? I didn't get it. I'm sorry, I couldn't hear you very well. No le escuché muy bien. I apologize. Can you say, can you say it one more time, please? Oh, I beg your pardon. Oh, excuse me. Esas son frases que podemos utilizar. Que, vamos a ver, que le iba a mencionar. Ah, instead of. Esa es una frase muy común que aprenderla. Instead of significa en vez de. Por ejemplo, why don't we eat pusa en a set of pizza? Porque no como pusa en vez de pizza. Instead of. Aquí, instead of. Instead of. En vez de. Why, porque no lo hace usted en vez de, en vez de mí. Why don't you do it yourself instead of me? Instead of. Instead of. Instead of. Okay. Y la última. Are the customer and the agent polite or impolite? Why? They are polite. And who is more polite? The customer or the agent? Or both? The agent. Both are polite, right? They're using, you know, food and that makes, you know, that set the pattern that they're speaking very formal and politely. Okay. So, thank you so much. Aquí hay otra tarea. Miren como tenemos el weekend. No hay excusas para el Monday. Oh, my gosh. Manda y vayan a escucharla. Okay. Vamos. Let's go ahead and talk about these guys. Aquí tenemos a little bit of an explanation del could, lo que Daniel ya nos compartió. Y tenemos con can y tenemos con could. La pronunciación de este modal es could. Creo que ya lo he mencionado. Es could. Así, could. 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 Can. Could. I need a volunteer to read this one. Leamos estos examples, please. Who wants to help me? Me, teacher. Thank you. Thank you so much. Please. Go ahead. I can give you my personal information. She can't pay for the washer right now. Can I have your credit card number? Can you tell me how many items you need? Thank you so much. Thank you so much. Voy a mencionar algo. No, lo voy a decir en buen sentido, pero la voz de Idalia con la de Linda se parecen tanto. No sé si se han dado cuenta. Good looking. Ajá. Good looking. Ajá. Se parece. Y no, y, honestly, I'm telling you. Y esto sucede por teléfono siempre. Siempre. Cuando, me acuerdo que una vez una cliente me salió bien enojada. Como usted estaba hablando, me decía, no, señora. Que como usted estaba hablando, pásenme su supervisor y yo. Será que salió uno que hablaba más o menos todo así. Ajá. Porque that happens on the phone. That happens on the phone. Así que, it can be good or bad. This scenario is good. Okay. So, let's listen to, ahora escuchemos a Linda. Linda, could. You could try with another credit card. They couldn't give you my billing address. Could you spell your last name and could we check the details of my order? Nice. Thank you so much. Great pronunciation, Linda. Okay. Para pronunciar esa palabra, podemos decir details, como lo dijo Linda, o podemos decir details. Las dos se pueden. Las dos maneras. Okay. Details or details. Details, details. Hay una diferencia mínima en los sonidos, pero both, it's okay. Las dos se pueden. Okay. So, let's finish this. Complete the questions with can and could, then ask a partner and write the answers. Aquí, up to you guys. Up to you. Sean Bright, your creativity. Okay. Create questions. Tomémonos five minutes. Y luego vamos a preguntar. Go. Lo que quiera preguntar. Aproveche. Ask questions. Get to know each other. Don't forget. Go. 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 Gracias. 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 When you finish, guys, let me know, please. Gracias. 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 So let's take one more minute for those who haven't finished. Gracias. 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 Thank you so much. Gracias. Gracias. So that means that we are about to finish, guys. Let's see. One more minute. We have two people finished. Do you need more time? Let me see. Let me stop sharing the screen. Okay. Elsie finished. Maria Julia, Gabriela, Jose finished. Finished? 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 Gerson, Simara Linda Rubén Ok, good Son preguntas Open, right? Ok So, let's share then ¿Quién necesita más tiempo? No tenga pena La estructura hay que seguir La verdad ¿Simara finished? Todavía me falta una Ok, ok One more minute I think it's ok Okay Adiós So, thank you so much guys, because of time we need to move on, las que tenga va a preguntar a sus compañeros, okay, so we have this space, in this space we have some questions, it is only four questions, and the purpose is that you ask somebody else, okay, if somebody else understands, that means that you are doing a good job. And if you observe, if you listen to any mistake in your partner's questions, guys, please help each other, say, hey, make this correction, I think this is not correct if you are sure, so let's do that, let's take, we don't have much time, pero si quiero que haga sus preguntas, at least to one person, al menos a una persona, okay, y solo as a, sort of like practice, como una práctica pequeña, así que haga sus preguntas, vamos a crear nuevos grupos, new groups, así, y siempre de tres o de dos, let me see, here we go, practice, ask your questions, tome ventaja del tiempo y el espacio con sus compañeros, y ayúdase uno al otro, si observa alguna, algún, algún detalle, y puede ayudarle, okay. Can you, can you give me my, medicine, medicine, could you call me this weekend? ¿Cuál era? Could you come in this weekend? Could you? Could you call me? Call, call me. Could you call me? Could you call me? Call me or call me? call me call me you used to call me on my cell phone I think that's the one maybe when you need call me call me call me call all me keep practicing the tumor mean a todos ahí si no hay respuesta no hay problema, solo que escucha a su compañero, a ver si la están formulando bien, ok todos y las la palabra la palabra el el Gracias. 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 Did you finish sharing or too little time? I don't know if you finished, but I want to hear at least a couple of questions. Only go ahead and ask questions. One or two volunteers, only ask the questions. I want to see if the structure is okay and if it makes sense. I know it will, but I still want to hear. So who wants to participate and ask questions? Just ask them. Tamara and I. All right. Go ahead. She asked. Can you do exercise at home? Yes, I can. Can you buy the dinner? Yes, I could. Can you work with children? Yes, I can because I'm a teacher. Could you help me with my homework? Yes, I could. We finished. Nice. Thank you so much. Thank you so much for sharing. I didn't know you are a teacher, Dalia. What do you teach? No, no, I'm not a teacher, but I love kids. I like to teach them. Okay, I see. Okay, great. So thank you so much for sharing those questions. We're close, close ended questions, guys. Thank you so much. We don't have much time for other people, but then I might, you know, start next class with this activity. So some of you can still participate. Okay. Let's finish today's session with the attendance. Angel Narciso. Yeah, I have way. I don't know. I don't know. Primera vez que hace Narciso eso. No. Siempre hay una primera vez. Narciso, he left. Okay. Cristina, Stephanie. Presently, Chef. Thank you, Daniel. Present, Chef. Elsie. Present, Chef. Thank you, Gabriela. Present, Chef. Present, Chef. Thank you, Harrison. Present. Thank you, Jose. Present. Thank you, Jose. Jose Ruben. Present, Chef. Jason. Present, Chef. Jason. Linda. Dicen así eso que lo sacaron. Present, Chef. ¿Qué? ¿Quién lo sacó? ¿Qué pasó? Me sacó del Zoom, dijo. Dice ahí en el grupo de WhatsApp. Ahí en el grupo de WhatsApp. Ajá. No, pero no sean así, hombre. Muchísimas. Digan el compañero así enfrente. Eso no, eso no se hace. Okay. Okay. Sigamos, perdón. María Julia. Marlene. Se fue de parranda. Marvin. Se fue también. Present. Sí. Okay. Okay. Thank you, María Julia. Escuchó como un viento así. Ventilador. Ajá. El paso de ventila. Voy a poner mi viento ahorita. Mamá, voy a. Okay. 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 You didn't say my name. I said it. No, didn't I say it. Okay. 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 What you did is? That's funny. Okay. Thank you, Rafa. Thank you, Norma. Thank you, Rafa. Hello. 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 ் Quantum�, xiaåmara. Hiya. Hello. Hiya. Hiya. no lo mencioné la verdad creo que estamos complete, guys, thank you so much rest, enjoy your weekend pero no dejen de estudiar, son estudiantes English, and see you on Monday ok, bye bye take care have a nice have a nice weekend everyone have a nice weekend I'm gonna work all weekend wow, enjoy it enjoy it to the fullest good night good night Miguel ¿qué tal Miguel? bien, bien ¿cómo se ha sentido? yo honestamente observo a usted y a Elsie y a su compañera se han adaptado súper bien en el grupo la verdad es que se han adaptado súper bien y yo había prometido no hablar español pero se ha estado mezclando bastante yo creo que ya no voy a hablar español porque ustedes sí veo que sí se han adaptado bien pero quiero escucharle qué preguntas tiene qué comentarios tiene pues fíjense que a mí lo que más me cuesta es el hablarlo el formar palabras el formar frases las ideas y todo eso a veces cuando usted está hablando sí la entiendo y sí algunas cosas de los compañeros las entiendo pero no tengo la fluidez que tienen ellos y por eso yo siempre mejor me quedo pero la vez que participa la vez que participa lo siento bien acertado y el acento también se escucha bien la pronunciación se escucha bien entonces esos son son aspectos positivos que se los digo con toda la sinceridad y lo que observo entonces así que las ideas que tenga dígalas porque no se las quede porque son necesarias uno porque aporta la clase dos porque también usted se va ya midiendo un poquito ahí el terreno se va familiarizando y perdiendo esa pena entonces y de las clases los temas ¿alguna pregunta? ¿alguna? pues hasta ahorita creería que no vaya pues eso eso es bueno eso es súper bueno los ejercicios de listening hay que hay que hacerlos o sea ahí dejé un espacio y escuchó a la compañera dijo este son bien rápidos ¿no? y dije yo Linda es una de las personas que sobresale porque ella me contó que soy estudió inglés afuera un tiempo pero lo había dejado de hacer y ella dijo eso entonces eso eso dice que hay un reto ahí para todos en la parte de listening y usted lo acaba de comentar de que listening como que se le hace un poco fácil eso es eso es maravilloso así que hay que seguir puliendo la herramienta la habilidad perdón del listening y nada mejor que hacerlo a través del listening o escuchar películas música ver películas con subtítulos aunque eso es una manera súper voy a decir divertida de aprender el idioma porque este está siendo una actividad que no es no es estresante o sea así que hay que hacerlo no sé si lo hace ¿qué hace para practicar inglés aparte de la clase? la verdad no me queda tiempo o sea ya vengo solo directo a la a la clase al principio a veces casi siempre me me conecto tarde porque estoy haciendo la cena y ya me conecto a la clase y tengo la cámara apagada estoy cenando y y ya después cuando termino ya ya estoy ahí con sueño ya y ya con sueño y ya mañana a las 4 de la mañana ya tengo que estar en pie otra vez sí y en mi fin de semana todo el día los dos días trabaja mañana voy hasta las dos y media va entonces ahí después un relax y después ahí dejar un espacio pues sí porque tampoco hay que hay que relax eso es necesario entonces bueno cualquier cosa Miguel ahí estamos a la orden este hay que echarle ganas ya que no hay preguntas de los contenidos si las tiene pues no duden en hacerlas en su momento y ahí estamos para ayudarle ok así que bueno cuídense mucho y feliz fin de semana have a nice weekend alright have a nice weekend too you too thank you bye 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 Gracias. 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 Gracias.